Cinco de picas Bueno que está A mi me hace acordar una persona Y todos tenemos un ángel también que nos está cuidando Como dice la canción Feliz Pascua vos A mi me hace acordar una persona A mi me hace acordar una persona A mi me hace acordar una persona Y de esa manera En la verdad Y a mi me hace un esfuerzo No lo puedo conocer Y a mi me hace acordar una oportunidad Y a mi me hace acordar una oportunidad Y aunque vos Tienes que llenarles lo que estás viendo Cualquiera que quieras Yo no sé que van a caucaditos Y vas a enseñar Cualquiera que quieras Cualquiera que quieras Y sabes que no estás solo Si no nos quedamos a hacer texas Porque no vamos a caucaditos Y yo sé que tanto así No vamos a caucaditos Y yo sé que tanto así Tienes que llenarles lo que estás viendo Tienes que llenarles lo que estás viendo Tienes que llenarles lo que estás viendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video